Ardo a labor es la que llevan las capacitadoras del Instituto Federal Electoral al contar cada uno de los votos que se utilizaron en la elección presidencial para la de candidatos a diputados federales y senadores. Desde el pasado miércoles iniciaron el recuento de los votos y hasta este viernes había concluido el conteo de la elección de presidente y diputado federal y todo el fin de semana lo dedicarían a contar las boletas de senadores. Es que institucionalmente se tiene que cumplir conforme lo mandata la ley, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a raíz de las reformas que ha sufrido posibilita que ya de manera legal podamos llevar a cabo el recuento de votos en aquellos casos en los que le establece perfectamente las causales para llevar a cabo esta actividad. ¿Y las tendencias ya no se modificaron? No, no hay variación significativa entre lo que venía sentado en el acta y lo que se ha encontrado en el recuento. Son cifras coincidentes en su gran mayoría y en algunas en las que hay pequeñas diferencias pero que no son significativas. Todas ellas atribuibles a la presión y a los errores humanos que se cometen en el día de la jornada.